Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 45 de la Comisión de Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 47 minutos del día martes 19 de septiembre de 2023. Le solicito al secretario, la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Oscar Aronelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Rosadrina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes nueve de once, Diles. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por el cual le solicito a la secretaria de lectura a la misma. Adelante. Perdón, somos ocho de once. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número ex uno punto cero setenta y cinco diagonal dos mil veintitrés, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de obras públicas, y Mario Alejandro Gutiérrez Váez, jefe de ramo veinte y treinta y tres, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres. Dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintitrés del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, fuente de financiamiento cincuenta ciento veintitrés. Recursos federales, Faismun, para ser ejecutado en el año dos mil veintitrés por la jefatura de ramo veinte y treinta y tres, las cuales se describen a continuación. Veintitrés, Faismun, cero no ave treinta veintitrés, construcción de barda perimetral en la escuela primaria José Vasconcelos, con clave catorce ETR catorce cuarenta y cinco Y, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cuatrocientos setenta y seis mil doscientos veinticinco punto noventa y dos pesos. Veintitrés, Faismun, cero no ave treinta veinticuatro, construcción del consultorio médico en el centro de salud Los Sauces, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos setenta y cinco punto sesenta y tres pesos. Veintitrés, Faismun, cero no ave treinta veinticinco, rehabilitación del drenaje sanitario y módulo de baños de la escuela secundaria foránea veintiséis, Quirino, Navarro, con clave catorce EE cincuenta cincuenta y dos tres Y, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de seiscientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y dos punto veintidós pesos. Punto número cuatro, oficio suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra, ampliación de la sección sobre la realidad de ingresos al tecnológico superior Mario Molina, Pascal y Enríquez, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón setecientos setecientos cinco mil ciento sesenta y cinco punto treinta y un pesos. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, a proposición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida a los arquitectos José Jesús Reyes y Mario Alejandro Gutiérrez. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número ex uno punto cero setenta y cinco diagonal dos mil veintitrés, suscrito por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de obra pública, y Mario Alejandro Gutiérrez Valls, jefe de ramo veintitreinta y tres, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa ramo veintit, ramo treinta y tres, dentro del municipio presupuestal dos mil veintitrés, del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, fuente de financiamiento cincuenta, ciento veintitrés, recursos federales, Faismon, para ser ejecutados en el año dos mil veintitrés, por la jefatura del ramo veinte y treinta y tres. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten la mano, si están de acuerdo a favor, dale el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls, jefe del ramo veintitreinta y tres, para que explique el punto. Muchas gracias, adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días. Bueno, para ser breve, a la explicación de las tres obras, la construcción de la barra perimetral, en la escuela José Vasconcelos, es a raíz de los actos de vandalismo que se está generando en la zona, ya a la licenciada de educación le habían hecho varias peticiones de construir un muro perimetral, por lo cual se opta a realizarlo con el ramo treinta y tres, es por la necesidad y la seguridad del mismo plantel. También, en la construcción del consultorio médico en el centro de salud de los auses, también hay la necesidad que se tiene en el municipio de seguir brindando la atención médica a los ciudadanos. Y la tercera, la rehabilitación del drenaje sanitario y módulo de baños en la escuela Forané Vincés, también conocida por todos nosotros. Actualmente, pues, está en pésimas condiciones, ya está colapsada la fosa que tiene y comenta el director y encargados que ya es un problema cotidiano dentro de la escuela, el estar dándole mantenimiento, por lo cual ya no da abasto esa fosa y los baños también están en muy deterioro, tiene mucho deterioro. Y nada más para contextualizar, la José Vasconcelos tiene un alumnado de 400 alumnos en los dos turnos, matutino y vespertino, y la Forané tiene 900, serían 900 beneficiados en ambos turnos. Entonces, pues, claramente, sí el beneficio es muy amplio. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, comentario, el día de ayer, por la tarde-noche, les hice llegar los proyectos de forma electrónica para que los pudieran checar con anticipación. En los tres casos, son obras no de atención prioritaria, pero sí necesarias. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regido Francisco. Buen día a todos y a todas. Yo tengo dos preguntas. El primero es, no recuerdo el procedimiento, ¿pero este tipo de obras ya no pasan por Coplademun o por el Consejo para su priorización, autorización? Es mi primera pregunta. Sí, está la escuela, la Kirin Navarro, la Forané 26, tiene dos solicitudes por Coplademun, una es para los baños y otra es para una estructura techada para el patio. Se analizó y se tomó la decisión de rehabilitar los baños. Y las otras dos no tienen la solicitud de Coplademun, pero sí hay una solicitud en educación que se le anexa en lo digital y también la necesidad y la problemática que tienen ambos planteles, tanto el consultorio como la barra perimetral. Sí, mi pregunta va en torno a si este consejo que se forma de participación en Coplademun, ¿no debería también de dar su visto bueno opinar sobre qué obras son las que se priorizan o eso ya no? Porque al inicio sí se hace un acta y todo, ¿no? No, adelante. Sí, alrededor de… bueno, cuando se hace la cita de Coplademun, se generan todas las solicitudes y periódicamente se hace el resumen de resultados de obras que también lo convoca el INPLAN en su momento, eso no lo trae el ramo, ahí son los resultados. Y las obras, pues más que nada la necesidad que tienen los planteles y las solicitudes por el apoyo que podemos brindar en el ramo tanto al sector salud del municipio y a las escuelas, que es por donde optamos meter el recurso a este tipo de edificios. Y la otra pregunta sería, en el tema del centro de salud, nos hizo llegar ahí, Oscar, bueno, entiendo que una escuela, no recuerdo cuál, si fue la petición que tú mencionas, por parte de la misma comunidad o de la escuela, y las otras dos fueron solicitudes hechas por el mismo municipio. Pero me preocupa en el centro de salud, la Secretaría de Salud está enterada de que se planea construir un consultorio médico y hay una solicitud expresa y quiero enmarcar por qué, porque tanto las demás, si se fijan, no es infraestructura para brindar servicio, sino es infraestructura complementaria. Pero cuando se trae infraestructura para brindar servicio, pues tendríamos que tener la capacidad de equipar, la capacidad de tener, o sea, no es la inversión de la infraestructura, sino que si no va de la mano con los modelos hospitalarios, que ya se tienen establecidos desde la planeación de atención en la salud, podríamos caer en un tema donde vamos a tener un cuarto o no se va a utilizar, ¿no? Ya pasó en el terreno del hospital regional, hace dos administraciones, donde por bajar un recurso pusieron un centro de salud de atención mental y la pregunta es, ¿hacia dónde va a crecer ahora el hospital regional? Nos sacamos la mitad del terreno por una ausencia de falta de planeación. Esa es mi pregunta en ese nada más. Se hizo un análisis, sí, por supuesto, la Secretaría de Salud de Jalisco está enterada de este proyecto y obviamente existen varios tipos de consultorios dentro de una clínica. Se hizo un análisis dentro del centro de salud y se determinó que fuera de cierta manera el consultorio. Entonces, sí, sí se está planificando que el consultorio sea para las necesidades que tiene el centro de salud y no nada más hacer un cuarto con el servicio de drenaje de agua. Hay que pensarle también en el tema de la funcionalidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Quien está a favor de lo antes solicitado, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba con siete votos a favor y una abstención. Bueno, solicito un receso de la comisión por el asunto del simulacro que va a haber. Continuamos por el simulacro, ¿no? Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Oficio suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita y se autoriza la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra, ampliación de sección sobre la vialidad de ingreso al Tecnológico Superior Mario Molina Pásquez y Enríquez, ubicado en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón setecientos cinco mil ciento sesenta y cinco punto treinta y un pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Pido que levanten sus manos, si están a favor de darle el uso de la voz al arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, regidor. Muy buenos días, regidoras, regidoras. Como sabrán y seguramente han visto por redes sociales el avance que va del nuevo edificio Mario Molina, va muy, mucho, muy rápido. La idea es que inicie la clase ya en el mes de febrero. Por parte del municipio estamos pidiendo esta obra, que es la ampliación del camino al Cagüiste, camino al Cagüiste, porque así se le conoce de qué lado, para que la CIOP pueda realizar la obra también de la calle al acceso a Mario Molina. Nosotros solamente estaríamos ampliando el camino con los dueños de los terrenos. Nos donaron tres metros, tres dueños específicamente, del lado sur, para llegar al camino del Cagüiste. Y estaríamos, esta obra, pues obviamente está contemplada, el retiro de los lienzos actuales y la modificación con malla, la nivelación, todos los trabajos que conlleva. Esta es un trabajo complementario, pues, del municipio. Prácticamente el acceso sería en asfalto, banqueta y luminarias por parte de la CIOP, del gobierno del estado. Y, posteriormente, ya entrarían un camino accesible y seguro para los futuros estudiantes del Mario Molina. Gracias. Al igual que el punto anterior, el día de ayer se llegara información relacionada con este punto. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Regidores, regidoras? Yo nada más confirmar, la donación es a cuenta de vialidades futuras, ¿verdad? Cuando fraccionen. Perdón, regidoras, me vuelvo a hacer la... Sí, la donación es como siempre, a cuenta de vialidades futuras cuando fraccionen. Es correcto. De hecho, ya tenemos firmado los... O es la donación así. Es la donación y nosotros vamos a darle nada más los servicios en su momento, que será línea de agua y drenaje. ¿Pero no se acuenta de vialidades o sí? No, no se acuenta de vialidades. Sí, no se acuenta de vialidades. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, regidor, invitado a la Comisión de Obras Públicas. Gracias, nada más para la cultura general. Lo que comenta la regidora, ¿quiere decir que los propietarios que donaron esos metros no los están donando acondicionados a posibles urbanizaciones? No. Bueno, francamente, de hecho, una de las dueñas, que es la tercera dueña, pegado al Mario Molina, ella nos dijo, agarren, se ocupan más, agarren más. Obviamente, ven la plusvalía que van a tener. Y es correcto. Al final, como comentó el ingeniero, se le va a poner servicios ya a esa vialidad preparado en su momento y está suburbanizando ese costado del predio. Entonces, la plusvalía que le das, por eso se les hace fácil donar una parte. ¿Algún otro comentario? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Regidora. ¿Abstenciones? Sí. Se aprueba con siete votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. ¿Es cuánto? Algún punto, no habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las once horas con veintidós minutos del día diecinueve de septiembre del veinte, veintitrés, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que pasen excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.